¡Galos! ¡Javín! ¡Javín, activa! ¡Javín, una chata! ¡Es lo que saque, papá! ¡Claro! ¡Javín, activa! ¡Javín, activa! ¡Javín, activa! ¡Javín, activa! ¡Vamos, activa, activa! ¡Señor, activa! ¡Y activa! ¡Vamos, activa! ¡Adadme! ¡Gracias! 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 David, no les dé la espalda al balón Marquela como te dije Javi, juega con pase 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 Javi, juega con pase